Paqui, ya se ha quitado la chaqueta, la pobre ha entrado en calor, ¿no? Has entrado en calor. ¿Qué tal? Bien. ¿Estás ahí, María Illa? ¿Qué nos vas a cantar esta noche? Ese niño. Ese niño. Yo voy a disfrutar escuchándote, seguro. Miembros del jurado. Lo tenéis difícil. Es la última gala, lo hemos advertido, que había nivel. De melodía, sí. Vamos a escuchar a Paqui. Pido un fuerte aplauso para ella y enseguida acabamos. Silencio. Tiene una cara morena y una mirada que a mí me llena. Sueño con decirle te quiero, pero veo es que no me atrevo. Voy todas las tardes a parque a ver si lo veo. No, no. 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 ¿Cómo guardarme este secreto? Si poco a poco me quema todo el rayo y ese niño es mi locura. Hay días que no como y otros días que no como sueños. Mi madre a mí me ha dicho que cualquier día me matan los nervios. Dicen que me he vuelto tonta, que me he enamorado, no, no. ¿Y qué le voy a hacer si es algo que no sé cómo controlarlo? Y ese niño es mi condena y él no sabe que me vuelve loca. Pasan los días, pasan las horas y yo me muero por estar a su vera. Toda la noche mira la luna, pa' que me digas si eres mi fortuna. ¿Cómo guardarme este secreto? Si poco a poco me quema todo el rayo. ¿Qué es el secreto? Si poco a poco me quema todo el rayo. ¿Qué es el secreto? ¿Qué es el secreto? Ese el secreto. Es mi condena y él no sabe que me vuelve loca Pasan los días, pasan las horas y yo me muero por estar a su vera Ay, 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 toda la noche mira la luna pa' que me diga si él es mi fortuna Cómo guardarme este secreto si poco a poco me quema todo el mundo Ay, ay, ay ¿Qué te pasa, Paqui? ¡Tambaleadita!